El Deporte del Silencio Bloque de Información del Ámbito Deportivo y comenzamos con el deporte del silencio, la pesca. El presidente de la Federación Misionera de Pesca es de la localidad de Monte Carlo, Ramón Sorondo, y dialogó con nosotros porque próximamente estarán participando de una reunión que se va a desarrollar en la provincia de Entre Ríos y llevan la propuesta de que se desarrolle en nuestra provincia y por qué no en Monte Carlo, un campeonato de pesca embarcada. Esta es la entrevista. Bien, ahora nosotros estamos prontamente a viajar este fin de semana. El viernes me voy con el vicepresidente, que es Jorge Melo, del Dorado. Viajamos a Paraná, Entre Ríos, a reunirnos como delegado con la Confederación Nacional de Pesca, con la CAPIL. Vamos a hacer el lanzamiento del torneo que vamos a realizar nosotros acá. Tenemos que pedir permiso a la CAPIL, ya que es nuestra confederación madre en la República Argentina. Y vamos a plantear también la posibilidad de que hagamos una embarcada federada en la provincia de Misiones, ya que la provincia de Misiones hace rato que no hace una embarcada de federación y esta oportunidad van a proponerse las diferentes actividades nacionales que van a ocurrir durante el calendario 2020. Seguramente Córdoba, quien siempre se propone, y Mendoza, van a hacer también las propuestas de poder ser sede. Misiones lleva también la alternativa de poder ser sede de una pesca embarcada. Cuesta mucho esta actividad, teniendo en cuenta que muchos de los pescadores confederados en la CAPIL tienen mucho más de 600 kilómetros que recorrer y con una embarcada es muy dificultosa la llegada en la provincia de Misiones. Y eso va a significar también una impronta con mucha actividad para nosotros, ya que tenemos que ofrecer a aquellos que superan los 600 kilómetros, tenemos que ofrecerles la posibilidad de que tengamos nosotros las embarcaciones para que ellos puedan embarcar en los torneos de pesca. Así que creo que estamos en condiciones, vamos a proponernos para que esta actividad pueda darse. Tenemos lugares como para ofrecer. El mismo Monte Carlo puede llegar a ser una sede, teniendo en cuenta que antaño fue sede de sudamericanos importantes, con la gente quienes manejaban la actividad pesquera en esta zona en esa época. ¿Se viene también el torneo del NEA? Se va a llevar a cabo en la localidad de Roca Corpus, un club que recientemente empezó su actividad. Los miembros de la comisión directiva hicieron una actividad fabulosa, hay que ir a ver realmente y se está preparando para que el 24 y 25 de agosto podamos llevar una actividad en doble jornada de costa. Así que estamos muy contentos con esa actividad que estamos llevando a cabo en conjunto con la FEMIPIL y el club de Roca Corpus. Estamos festejando también de esta manera el 50 aniversario que me toca vivir con la Federación Misionera de Pesca, con mucho orgullo ya que el progenitor de la Federación Misionera de Pesca fue un hombre de la localidad de Monte Carlo, el señor Raúl Porta, a quien homenajeamos siempre en nuestro torneo.